Armando Barregán Y usted ya sabe de lo que viene, dale pues A la orden Por causa de la amapola, miren lo que ha sucedido Llegaron los federales, eso me dijo un amigo Al carmen llegaba un hombre, la semilla fue a dejar Amapola y marihuana, porque querían progresar Le dice a toda la gente, vengan vamos a sembrar Según me cuenta mi amigo Es Armando Barregán Que la droga estaba lista, lista para cosechar Un soplón les puso el dedo, les cayó la federal Los federales convocan a una reunión con la gente La gente muy asustada, por lo que había sucedido Los hombres ya habían oído, por diferentes caminos Cuando estaban detenidos, para poderlos soltar Firmaron un documento, donde sus huellas están Quedando comprometido, de no volver a sembrar Ya con esto me despido Un consejo quiero dar De que no siembren la droga, menos la vayan a usar Porque está en contra el gobierno, y es delito federal La gente muy asustada, constantemente Y es delito federal Men geh por el gobierno, y es delito federal Las que nos han hecho Y aunque no se la perdón De que no se la vayan a usar Si no se la vayan a usar V烹é Lifé terrifying Muy importante Que se la vayan a usar artifacts Uh harus